En lo que se refiere a la toma del personal y eso que interesa mucho a Florida, ¿cómo va a ser la contratación? Sí, dos cosas que interesan es lo que tiene esto para los productores de beneficio, obviamente es un actor más que está en la cancha como demandante de materia prima, lo que obviamente va a contribuir a que el productor en ese sentido tenga un beneficio también, pero en la etapa ya industrial para quienes estén con necesidad de trabajar y se ofrezcan para este tipo de actividad, no, la Intendencia no tiene participación directa, lo que sí hay un marco que tenemos que es el Centro Público de Empleo, es el convenio con el Ministerio de Trabajo, en el cual todas las empresas de Florida y esto ya viene siendo una política y esto está instalado y funcionando, este convenio desde hace unos cuantos años, tienen la posibilidad de descontar a través de más que nada el BPS, los deportes patronales, un subsidio para las empresas que toman empleados en determinadas condiciones, ahí se hace toda una categorización en función de más que nada el sexo y alguna característica propia de cada uno de los interesados trabajadores y ahí se acogen a determinados beneficios. Esto es un proceso que recién comienza, va a ser totalmente, va a tener toda la difusión y todo el proceso se va a poner en conocimiento de la población en general y no va a comenzar todavía, va a ser, estamos estimando lo que tiene que ver con el frigorífico concretamente a partir del mes de abril.